El viento me dijo que escuche, que mire, que el aire se mueve y viene a contar. El viento me dijo que escuche, que el aire se mueve y viene a contar. El viento me dijo que el aire se mueve y viene a contar. El viento me dijo que escuche, que el aire se mueve y viene a contar. El viento me dijo que escuche, que el aire se mueve y viene a contar. El viento me dijo que escuche, que el aire se mueve y viene a contar. El viento me dijo que escuche, que el aire se mueve y viene a contar. El viento me dijo que escuche, que el aire se mueve y viene a contar. El viento me dijo que escuche, que el aire se mueve y viene a contar. El viento me dijo que escuche, que el aire se mueve y viene a contar. El viento me dijo que escuche, que el aire se mueve y viene a contar. El viento me dijo que escuche, que el aire se mueve y viene a contar. El viento me dijo que escuche, que el aire se mueve y viene a contar. El viento me dijo que escuche, que el aire se mueve y viene a contar. El viento me dijo que escuche, que el aire se mueve y viene a contar. Gracias.